bienvenidas nuevamente a mi canal en este 2019 el día de hoy me las traje a la tienda target perdón por el sol me las traje a la tienda target porque estoy en busca de decoración para mi casa y pues vine a darme una vueltita a ver qué miraba y pues también quiero ver qué ropa tienen aquí entonces quise grabarles el día de hoy ya que tengo meses sin hacer un vídeo y pues me las traje el día de hoy no sé si ustedes les gusta este tipo de vídeos pero a mí sí entonces quiero que sean parte de mi día el día de hoy espero este vídeo les guste también tengo que hacer una vuelta a la walmart a comprar la despensa de la semana y las voy a traer conmigo hoy a target es una de mis tiendas favoritas y siempre que vengo uno encuentra mucho más de lo que está buscando yo solamente estoy viendo qué decoración tienen qué tipo de inspiración puedo agarrar o ideas entonces las voy a traer conmigo el día de hoy y les voy a mostrar lo que está en la tienda así que vamos a ver a mi tienda favorita chicas a ver cómo me va chicas porque es mi primer vlog en la tienda y no sé me da un poquitito de pena pero lo voy a hacer por ustedes entonces vamos a ver vamos a ver qué encontramos en la tienda y chicas esta es una de mis acciones favoritas porque tienen cosas muy económicas muy económicas y estoy viendo aquí que tienen para este viento por 5 horas para mi pastel también tienen cosas de café miren para hacer una estación de café está bien rito también tiene las andalentín chicas miren para hacer ejercicio todo cuesta esto miren y pesas sí les muestro mis nuevos sneakers son de sara y este es mi outfit del día bien sencillo y casual Miren chicas Están súper bonitos estos Para ahorita la primavera Y me gustan estos también Pero No voy a comprar aquí Andamos en las cosas Del baño chicas Y si tienen Mejor elección Tienen mejor elección aquí chicas Yo quiero algo Yo quiero algo Simple Que se vea limpio Miren por ejemplo esto me gusta Y es como de piedra Este está súper bonito Me gusta miren Miren que bonitos chicas Este me encantó Este elegante Pero no sé para qué se hace Para poner toallas No sé chicas Hay gente aquí Me da vergüenza Pero miren por ejemplo Este me gustó Ay ese de verdad que me gustó Para poner jabón En la cocina Que se vea bonito Ay no Aquí se tiene más o menos Aquí se tiene más o menos Bonitas cosas Miren Miren Estas más grandes Miren chicas Esta me gusta Esta me gusta Aquí está No sé Miren qué bonita Decoración Miren chicas Son blancos Estoy deshumada con el blanco Y parecer vamos a ver Mucho verde Mucho verde Esta temporada Porque yo veo que tiene Muchisísimo verde Madera Todo lo que es de madera Creo que está De moda O no sé Chicas pues Me enamoré Yo sabía que Target Iba a tener tantas cosas Tan bonitas Ya tengo mi mente confusa Ahora no sé qué Me voy a decidir Pero miren Tienen demasiadas cosas Verdes Demasiadas Y la verdad A mí me gusta Me gusta Y creo que puede hacer Que un hogar se vea Acogedor Y limpio Y fresco Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué más vemos por aquí Chicas Andamos en la sección De casa De cocina Y a mí la verdad Me encanta Todo lo que tiene que ver Con cocina Y miren Tienen estos vasos Como con iniciales A unos 48 Voy a buscar Unos con mis iniciales Y otros con los de Omar Para llevármelo Porque tenemos En mente Comprar como Un carrito De barra Como para Para hacer Como una estación De vino Entonces Creo que eso Se miraría Bonitos Como de decoración Con nuestras iniciales Entonces Me los voy a llevar Ya que cuestan 1.48 Cuando costaban 5 dólares Entonces voy a buscar Eso Les muestro Chicas Ya salí de Target No continué grabando Porque la verdad Es que no había mucho Que grabar Y no quería aburrirlas Vi cosas Como les mostré Pero no me decidí A comprar Mucho Lo único Que si compré Y que estaba En oferta Fueron Los dos vasitos De vidrio Que les mostré Y si no Ahorita se los muestro Con las iniciales La mía Y la de mi esposo Creo que esas Van a ver Muy bonita En el área De nuestro Barrecito Para los bebidas O no sé Solamente Para decoración Pues ya tiene Nuestras iniciales Encontré La última Con mi letra A De Abigail Y la O De Omar Entonces Las compré Y compré Otras dos cositas De Una de belleza Y otra la compré Para En mi carro Un aromatizante Pero yo se los muestro Ya que llegué a la casa Y ahora me voy a ir A la Walmart Porque tengo que ir A comprar la despensa Y también unas cosas Porque mi mamá Va a cocinar Menudo Entonces Ella me encargó Que comprara eso Y pues es lo que voy a Hacer Quería ir a comer Pero no quiero ir A comer sola Entonces Creo que de pasada Voy a comprarme algo Para comer Y si no Pues ya me cocino Algo en la casa Así que Vámonos Chicas Ya salí De Walmart No les grabé En Walmart Porque la verdad Es que estaba Súper llena De gente Y la verdad Que no sé Cuánto tiempo Iba a tardar Ahí Y la verdad Es que si me tardé Han cambiado Todo en mi Walmart Donde yo siempre vengo Y no encontraba Nada De hecho No encontré El arroz El arroz Que yo suelo Comprar Entonces No lo encontré No encontraba Varias cosas Y tuve que dar Vueltas Y vueltas Para encontrarlo Pero Ya vamos Para la casa De hecho Voy a pasar A comprarme Algo de comer Porque no he Almorzado Y Les voy a mostrar Algo bien emocionante Que encontré Para el desayuno Entonces Vámonos Y les muestro Cuando lleguemos A la casa Ya estamos aquí Chicas Ya estoy aquí Ya ordené La comida Voy a probarlo Por primera vez Espero y me guste Es un Como un wrap Y a ver Si me gusta Vamos a ver Aquí son muy rápidas Vine a Chick-fil-A Y sí Ya les muestro Chicas Disculpen la vista Estoy en En mi habitación Este Les quería mostrar Lo que me llegó Que ordené De la tienda Zara Estuvieron teniendo Ofertas No sé Si aún las tengan Pero a mí ya me llegó Lo que yo ordené Por Lo último De la colección De ese invierno Que Que ya va por terminar Creo Creo que aún Quedan unas cuantas semanas De invierno Pero Han tenido Muy buenas Hoy me llegaron Antes de irme Y ya las vi Pero se las quería mostrar Antes de acomodarlas O ponerlas en el lugar Y disculpen mis uñas Ahorita me las voy a robar Este Yo no tenía Ninguna Este Fanny Pack Y eso que se han estado usando Desde el año pasado Y esta vez Me compré Dos En Zara Y elegí colores Que pudiera combinar Como por ejemplo Esta blanca Me encantó Chicas Y aparte Que esta La puedo usar De Fanny Pack Y también Como las que son Crossbody Porque aquí dice Miren La puedo usar De esta manera O la puedo usar Al hombro Porque este Lo puedo convertir En un Estraple O una Cintilla Larga Y está Super bonita Chicas A mi me encantó Es blanca Y como que este Terminado De aquí Les da como si fuera Para la playa No sé Me gustó Demasiado Voy a ver Si me queda La cintura Y me encantó Que esta cosita Del detalle Queda cuando la abres Y la cierras Es un plus Que me encantó Y Esta es la primera La segunda Fanny Pack Es esta Esta Supuestamente Es de piel Aquí dice Que es de piel Y pues Muchísimo mejor Porque tienen a durar Más Que una Como esta Esta es negra Y yo quería una negra Porque va con todo Y esta tiene Una cintilla Aquí Como detalle Y Tiene El Una cintilla Como en cadena No la he abierto Bien La verdad Porque me llegaron Esta mañana Y yo solamente vi Que me llegó Lo que pedí Y me fui Pero Está super bonita De adentro Chicas No sé Si puedan apreciar Y evidente Acá abajo Tiene Adentro Tiene esto Me encantó Chicas Me encantó Y creo que Tiene muy buen Tamaño Ok Esa es Lo otro También Aparte De los sneakers Compré Estas sandalias Espero Y me queden Porque siento Que de aquí Me pueden quedar Apretadas Estos Guaraches Sandalias No sé Cómo le llamen Ustedes Son de los básicos De Sara Pero me encantó Que tiene tonos No sé si aprecien Dorado Con plateado Entonces le va A todo Súper Súper bonito Y los ordené En talla 6 Porque usualmente Soy 6 Pero no sé Si me queden bien Hola chicas Bienvenidas Hoy es dominguito Ayer no les terminé De grabar Chicas Este Salí un ratito Y ya Ya me quedé Esta tarde Y ya no Pude seguir Grabando La verdad Este Pues ya no Le seguí grabando Pero Quise continuar El día de hoy Porque Este Estoy ahorita Con Con Omar Este Nada más Que él fue aquí A McDonald's A agarrarme una bebida Pero Vinimos a una Mueblería A ver Qué tipos de muebles Tienen Los precios Y Pues Vinimos a eso Antes de que Él se vaya A su partido De fútbol Entonces Vinimos a hacer Un mandado Y de ahí Vamos a pasar A la mueblería Entonces Las voy a traer Conmigo Por un ratito El día de hoy Y pues A ver si más tarde Les grabo algo Interesante Tampoco quiero Que Que se me vayan A aburrir Con cosas Aburridas Entonces Pues Sí chicas Aquí Andamos Andamos Casual El día De hoy Un poquito Más arregladitas Menos maquillaje Estoy mejor Sin pestañas Este Y sí Miren Más arregladitas Más arregladitas Más arregladitas Más arregladitas